Muy buenas noches, amables televidentes, le damos las gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Este programa trata con estos problemas de la medicina, es una especialidad médica que trata de solucionar los problemas estéticos que juegan un papel importantísimo en el ser humano en sus dimensiones totales, llámese psicológica, espirituales y física. Por eso no solamente es tratar el problema físico, sino el emocional, el espiritual, los sentimientos. Juntos todos conlleva lo que somos como seres humanos y de esa forma es expresarnos, dejarnos ver de los demás y siempre proyectar lo mejor de cada uno. Este programa hace más o menos las tres dimensiones. Nuestra primera sección entramos en un tema de espiritualidad o de entrar en una introspección, quiere decir un pensamiento profundo sobre acontecimientos de nuestro país, del mundo. Tendremos la oportunidad después de ver físicamente algunas de las herramientas y procedimientos médicos estéticos que utilizamos y tendremos la oportunidad de conocer al demás después todos los otros tipos de tratamiento aparte del que presentamos hoy en este programa. Les recordamos, no, si tenemos chance, si los teléfonos están buenos, a lo mejor tendremos oportunidad de recibir llamadas, si no, a través de la línea del celular podremos recibir algunas. Así que sin más quiero darle las gracias a esas personas que nos siguen, que nos apoyan y que siguen este programa y me saludan, como ahora la última vez en el aeropuerto de Punta Cana, cuando iba a llevar a los hijos míos que se iban por ahí. El bulto que me hicieron, por decirlo así, gracias a todos porque, verdad, fue un momento emocionante. Es un honor que a uno lo sigan por televisión porque no es, verdad, uno se siente contento de que así sea. Por lo tanto, trataremos siempre de llevarle cosas buenas, interesantes, para toda la familia. Por eso usted puede llamar a su esposa o esposo, su hijo, su hermano o su amiga, que, sí, ustedes que la ven junto y díganle que ya va a empezar el programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Y sin más, nos vamos con nuestra primera sección, Bioética en la Estética. Continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Yo espero que no haya sido ahora que usted ha aprendido el televisor, ¿verdad que no? No, muy bien. Así que ya usted sabe de qué vamos a tratar en este tema. Quiero hablar en la primera sección sobre un tema muy interesante que acompaña las preocupaciones de muchos padres, muchos jóvenes en este tiempo que comienzan las clases, que estamos en un tiempo de apertura de clases y que viene todo, aparte de la parte económica, también toda la incertidumbre de quién me lleva, quién me trae, y qué espera recibir cada alumno en su escuela y cada escuela que quiere darle a cada alumno. A mí me preocupa, yo le voy a decir, por ejemplo, mi experiencia de estudiante. Yo fui estudiante del Colegio Dominicano de la Salle, aquí. Fui estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en tres ocasiones. Puse dos maestrías, aparte de ser doctor en medicina. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Bay Bear en Israel, también en Barcelona. He tenido oportunidad de estudiar en varios centros académicos donde se imparte docencia de cualquier tipo. Quiere decir, docencia, enseñanza, ya sea de la rama de la medicina como también de todo tipo. Y he sido profesor en Maryland, en Washington. Fui profesor también aquí, ahora en la Academia Militar del Caribe y también profesor en una especialidad de vida y familia que lleva a la Universidad Pontificia Madre y Maestra. O sea que en el asunto de recibir y dar docencia, he tenido experiencia y ya casi retirado, porque, te sabes, con la edad, ¿qué le va a hacer? Aparte de todo, también dando charlas y conferencias, que creo que hay noches, muy pocas noches libres, que no esté dando catequesis, charlas y conferencias. ¿Qué quiere decir todo esto? Que conozco profundamente, cuando he sido estudiante, la importancia que es saber escuchar. Y eso es uno de los problemas más serios que hay. Primero, suscitar en aquel que nos escucha. Llamas esposa, esposa, hijo, novia, novia, jefe de trabajo, amigo. Suscitar interés en el que nos escucha. Yo creo que todo comienza por ahí. Por eso, tanto problema entre los esposos y esposas, porque nunca nos escuchamos. Pasa con el maestro y el alumno, suscitar el interés. Es verdad que hay alumnos que molestan, pero también el profesor, suscitar interés sobre aquel que nosotros queremos enseñarle. Y hay que tener vocación para enseñar. Hay que tener vocación para dar, dar de nosotros con la palabra. Y llámese en todas las estaciones que son nuestra vida, como amigo, amiga, jefe de trabajo. Qué difícil es suscitar en el otro interés, en lo que tú quieres decir. Porque todos están embocados en nuestros problemas y eso. Lo más interesante para hablar es ponerse en el lugar del otro. Yo lo digo porque muchas personas, como médico que soy, como terapista que soy, tanto marital como sexual, lo más importante que yo veo es que a la vez en la pareja lo que le falta es escuchar. No se escuchan uno con el otro. No se hablan. Y cuando se hablan, el otro ya está esperando qué el otro va a decir para contestar. En las discusiones, el otro no está escuchando. Está preparando la respuesta para qué malo es así conversar con una persona que ni le importa ni le interesa lo que tú estás diciendo, salvo que quiera sacarte provecho de lo que tú hablas. La belleza de la relación mutua, humana, profesor, profesora, es primero suscitar en el otro interés y también que lo que tú le des le sirva. Yo tuve un maestro. No es lo mismo ser profesor y maestro. De los pocos profesores, maestro que yo tuve, yo tuve uno que nunca se me va a olvidar. Se llamaba el profesor, el hermano Alfredo Morales. Murió, lamentablemente no pude asistir a su entierro hace unos años atrás, pero ese me enseñó a pensar. Le pongo un ejemplo. Él nos daba clase a nosotros de francés en el cuarto año de bachillerato, que ahora es sexto, qué sé yo cómo se llama ahora. De francés y fue que se fue profesor de francés. Cuando llegó, nos dio un examen y casi todo el mundo se quemó. Y él dijo, lo que nos queda de tiempo, no vamos a aprender nada de francés, pero sí podemos hablar de cultura francesa. Nunca se me olvida que me enseñó el himno. Si hay algún lazayista de mi promoción, se va a, ¿cómo se llama?, emocionar. Nos enseñó a cantar el himno de Francia. Nos enseñó a la cultura. Nos enseñó todo. Y esa fue la materia de francés. Y aprendimos de Francia. Un maestro que me enseñó a pensar. Ese fue el maestro que me puso a escuchar una canción. Todo pasa y todo queda. Se recuerdan, si hay alguno de mi promoción, de Joan Manuel Serrat y a ver que nuestra vida pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar haciendo camino. Nunca se me olvida. Y ese camino no se hace nada más caminando. Se hace pensando, se hace hablando, se ando dándolo mejor. Y así se ven las telas que se quedan, como dice el canto, y nunca jamás se volverán a pisar. Yo espero que los maestros sean maestros. Yo espero que de mis hijos, que solo me queda uno estudiando bachillerato, ya los otros graduados, una que está estudiando en la PUCA, que está estudiando, que le falta año y pico. Tengan maestros que nunca se le olvida como ese. Maestros que le enseñen no la materia solamente, sino que le enseñe a pensar, a saber. Como digo yo, no es lo mismo darle un pescado a una persona que darle la red para que pesque. No es lo mismo enseñarle matemática que enseñarle lógica de la vida. No es lo mismo enseñarle medicina, sino saber hacer médico y salvar vidas, dándolo mejor de sí. No es lo mismo. No es lo mismo que yo vaya a la escuela a llevar a mi hijo porque quiero que pase, a mi hijo que quiero que aprenda. No solamente que aprenda la materia, sino que aprenda para la vida. Que salga del colegio, no solamente con las materias matemáticas, sociales, ciencias, sino que sepa filosofía, pero no filosofía, sino que sepa filosofar. Que sepa cogerle amor a la sabiduría, que le coja amor al saber. No sé si me está entendiendo. Yo no quiero tener profesores que le enseñen eso, que no le va a servir. Como me dice a veces mi hija relajando, papi, yo me estoy aprendiendo la genética, que tú te sabes tanto que los cromosomas, pero yo lo que soy es mercadóloga. Me están matando con que me aprenda todo esto. Digo, mi hija, el saber no pesa, apréndetelo. Pero lo más importante no es que sepa eso, que deja de tener importancia. Es que le guste aprender, que le guste saber, que le gusta tener cultura. Yo recuerdo en mis viajes por aquí, que siempre, a mí me gusta viajar mucho, por eso se quejan mucho los pacientes. Con mi viaje andaba con una persona que tenía mucho dinero y fuimos a la, me recuerdo, por Turquía, por ahí, a ver todo lo que los romanos habían dejado, Antioquía, esas cosas. Y era lo que me decía, toda esta piedra vieja. No tenía nada de cultura, no sabe toda la historia que en una piedra vieja estaban esos coliseos que habían dejado los romanos, en esas escuelas romanas que habían dejado ahí. Cómo uno se emocionaba al toparse con uno. Y yo no soy el mal culto, yo soy un igual que cualquiera. Pero hay que conocer historia, hay que vivir la belleza de la sabiduría para poder asombrarse, para que nunca se nos pierda a nosotros la capacidad de asombro, de ver el mar y decir mucha agua junta. No es lo mismo que decir qué hermosura el agua, qué tersura, verle el color a nuestra agua. Yo que estaba en este fin de semana por ahí por Punta Cana, qué hermosura, cuántos colores diferentes. Que nunca se nos pierda la capacidad de asombrarnos de la vida, de poder asombrarnos de estar vivos, de respirar, aprender a pensar así. Por eso también se da también en los padres a los hijos. No solamente es educarlo, que el cuchillo se pone aquí, que se pone aquí, sino educarlo también a poder dar lo mejor de sí, a poder saludar, a poder amar a una mujer, como se llama su madre, como se llama, ¿me entiende? Que pueda respetar a una mujer. Pero si yo no respeto ni siquiera a la mía, a mi esposa, ¿cómo mis hijos van a aprender? Yo lo que quiero es educarlo en que ellos solo puedan saber lo que es la vida, puedan saber lo bueno que es vivir, puedan sacarle el mayor provecho a todas las cosas buenas y valores que nosotros tenemos, que nos han dado a través de la enseñanza, que nos han pasado a través del tiempo nuestros padres y nuestros abuelos. Quiero educarlo y quiero enseñarle. Y he sido profesor. Y cada alumno mío, para mí no es un grupo de alumnos. Para mí cada alumno es importante. Por eso cuando algún alumno me dice, profesor, quiero hablar con él, pregúntale. ¿Puedo tenerle al aula llena? Dígame. Te saco los cinco minutos, sentémonos, qué quiera. Y a veces, mi sorpresa, es que no quiere hablar de la materia que estamos dando. La sorpresa es que a veces quiere decirnos algo, me sale con algo de su vida, del tono, de lo que está sufrimiento, de sus ansias, de sus temores. Oye, qué maravilla que pueda yo inspirar confianza, que yo le pueda dar un consejo a uno, a una persona, a un alumno, a uno, no a 300. Por eso los colegios no tienen 300 alumnos, tienen uno. Por eso yo no tengo 20 pacientes en mi consulta. Yo tengo uno y se lo digo a mis pacientes. El que está conmigo es el único paciente que tengo. Doctor, eso afuera está muy lleno. Tengo un paciente y eres tú. Ah, si me tocan. Doctor, me tengo que ir muy bien. Vuelve mañana que con mucho gusto te atiendo. No podemos atender 10 personas a la vez. Atendemos uno. Ponle caso a uno. Interésate por ese. Eso es enseñar. Eso es saber. Por eso en las aulas, ese maestro que se llamó, maestro de maestros, hermano Alfredo Morales, nos enseñó que cada uno de nosotros era importante. Que no éramos 45 estudiantes como éramos en ese curso, el Colegio Dominicano de las Añas. Que yo era yo. Me recuerdo que me llamaban mi apellido, Gil. Rodríguez Gil. Y así, no sé por qué. En los colegios, el segundo apellido, porque siempre lo dicen el primero. A mí siempre se me llamó por el segundo apellido. Y siempre me trató personalmente. Aún éramos 45. Y yo no fui de los más destacados. Yo era de los quedaditos del colegio. De los quedaditos. De los que relajaba, gozaba por atrás. Ni fui de los mejores estudiantes tampoco nunca. A mí no eran promedio. Nunca. Ni igual que la universidad. Yo nunca privé más nada de eso. Ahora, siempre me inspiró saber lo que mejor podía yo dar. Sí estoy trabajando en medicina desde los 16 años. Porque metí a las Fuerzas Armadas a los 16. Y estoy saliendo ahora, casi a los 60. Bueno, a los 60. Y siempre he trabajado en medicina porque me ha gustado. Era mi diversión. Era donde yo gozaba, dando lo mejor de mí. Y vi mucha gente morir. Y vi mucha gente que yo pude ayudar. Y vi mucha gente que me enseñó. Cuántos pacientes me hablaban de su vida y me enseñaban. Saber escuchar. Eso es enseñar. Eso es la forma de nosotros ser profesores y maestros. No solamente porque estemos en un aula, sino porque tengamos un amigo con quien hablar. Que tengamos una esposa con quien hablar. Que tengamos un hijo con quien escucharlo. A los hijos se le escucha. Aunque sean tontería. Y se sienta con uno y sacamos tiempo. Eso es ser profesor. Eso es ser maestro. Eso es ser padre. Por eso me salgo un poquitico del tema y me meto en el gran maestro. Yo quiero ser cristiano. Soy católico. Qué sé yo. Me gusta la iglesia. Me gusta. Me sienta. A mí nadie me obliga. Ni me han lavado el cerebro. Pero he conocido el amor de Dios ahí. Y cuando me dicen que hay que dar una charla, una conferencia, con muchísimo gusto. Y he ido lejísimo a Montecristi. Creo que tengo uno en Santiago. Tengo que ir en agua. Creo que tengo, qué sé yo, por donde me llamen y voy. Y gratuitamente. Porque tampoco cobro. No, no, no. Lo que he recibido gratis, gracias lo doy. Y lo hago porque me gusta que experimenten lo que yo a través del tiempo he experimentado con mis hijos, mi familia y mis padres. Hasta cuánto le debo. Que todavía son 94 años. Uno de ellos, 89. Otro, que no se puede decir quiénes son los que tienen 94. Porque aquí se alma un lío. Sin embargo, todavía me siguen enseñando a los noventa y pico de años como mi abuela. No sé, quiere decir casi un pajerico mío. Pero simplemente fue que me salió hoy al ver las escuelas, ver los colegios, vi los profesores. Y me dio tanta nostalgia ver los colegios con uniformes. Yo estudié sin uniformes. El colegio de la Salle ya en ese tiempo era sin uniformes que íbamos. Ahora lo vi haciendo fila. Vi cuando yo era profesor en la Academia Militar del Caribe, la disciplina. Me entró nostalgia. Y sé que este tiempo me hizo pensar en tantas cosas. Que todos podemos ser maestros. Y sobre todo llevarnos del gran maestro. Que lamentablemente lo escuchamos poco. Veneramos poco. Que ese Dios. La Biblia, ese gran libro, casi nadie nunca lo estudiamos. Escúseme que se lo diga, es verdad, no lo estudiamos. A veces yo voy a los hogares y veo ese gran libro de ese gran maestro. Muy bonito, muy abierto en el Salmo 23. El Señor y mi pastor, pero nunca lo han ojeado. Ni siquiera ojeado así. Nunca lo hemos visto. Nunca lo hemos entendido. Y sobre todo, tenemos muy pocas personas que nos hablen de esta realidad que es la palabra de Dios. La que nos enseña. No para saberla. Sino porque yo puedo ser un cristiano que voy a misa todos los días. Rezo todos los días. Y si mis obras no están con lo que dice ese libro. No matarás, no fornicarás. No que se te reconozca. Entonces estoy haciendo una payasada. Sin embargo, la alegría que da intentar, vamos a decir, cumplir y llevar eso que está ahí. Con tu esposa serle fiel. Con tus hijos dar lo mejor. Con tus pacientes, atenderlo. No robar. Oye, la paz que deja eso no se compara con otra cosa. Siempre con la lucha interior del desafío que hay para que en ese profesor y maestro no quede esa enseñanza. Porque tenemos un desafío. Tenemos nuestro cuerpo que nos pulsa a hacer lo contrario. Pero tenemos el gran maestro interior, el Espíritu Santo, que sí nos da capacidad de la alegría de saber vivir, de tomarte un trago, de bailar, de salir, de gozar, de disfrutar. Pero en la paz y en los conocimientos que nos dé esa palabra. Que ese sea nuestro gran maestro. ¿Qué le parece? Yo los animo de verdad. No que lo hagan por fanatismo. No que lo hagan. Sino conocer de verdad. No ser católico de nombres. A veces me da con nosotros, católicos, que hay personas de otros hermanos separados, que viven más su fe. Porque hay quien le enseñe. Nosotros no conformamos con ella. No, no, no. Vivirla, conocerla. A veces vemos una eucaristina y sabemos de dónde. Porque el padre hace esta mujer ganguería. Que sube, que baja, que se arrodilla. Nosotros lo hacemos sin preguntarnos nunca qué es lo que está pasando. Vemos toda la riqueza de nuestra iglesia. Y a veces nunca nos preocupamos. Nadie nos enseña. Nadie nos lleva de la mano. Nadie nos dice qué es nuestra iglesia. De dónde viene. ¿Por qué es la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Por qué podemos defender todo esto? No porque seamos diferentes y mejores que los demás, los hermanos separados. No somos mejores. Somos iguales. Pero tenemos una fe que tenemos que defender. Pero alguien nos tiene que enseñar. Por eso ojalá que en los colegios y escuelas se enseñe religión. Porque ahora con la libertad que hay. Hasta eso se quiere quitar. Mejor vamos a estudiar. Vamos a darle educación sexual. Yo quiero ver quién me le va a educación sexual a mi hijo. Que vengan a enseñármelo con don y vaina de esas. Que lo quito ahí mismo del colegio. Que me le enseñe sexualidad por un profesor, un maestro. Que sepa lo que es la sexualidad en todos sus sentidos. Lo que es la sexualidad interior. Lo que es la sexualidad según los mandatos de Dios. Y cómo se puede disfrutar en el matrimonio. Porque es un don magnífico que a través de él llega a la vida. ¿Quién me le va a enseñar sexualidad? Quiero quitar religión. Porque también tienes razón. A veces ¿quién me le va a enseñar religión? Pero también quiero saber quién me le va a enseñar sexualidad a mis hijos. Quiero profesores que de verdad estén formados con ética, con valores. Para que le puedan dar valores y ética a mis hijos. Por eso la educación comienza en tu casa. Nunca descuidar la educación de tus hijos. De ningún tipo porque estén en un colegio. No es verdad. Hay que caerle atrás. Hay que ver con quién se junta. Hay que revisar los profesores. Como los profesores revisan en alumnos. Nosotros los padres. Revisar también quién está enseñándole. Y qué le está enseñando a mis hijos. Revisar los cuadernos. Revisar los libros. Pongámonos en esto. Lo importante es un país lleno de gente que sepa. Que sepa valorar. Para que sepa valorar la política. Para que sepa valorar la sociedad. Para que no nos engañen en las elecciones. Porque no por un grupo de estúpidos. Hablo muchísimas pendejadas por muchísimos medios de comunicación. Vamos a votar por ese porque tiene más gente. Y siguen ganando lo mismo. Bueno, no me voy a meter en ese tema. Bien. Quiero decir, con esto termino. Que verdaderamente nosotros tenemos la oportunidad y el chance de hacer cambios importantísimos. De verdad, en la vida y la belleza de la comunicación y de la enseñanza. En nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras escuelas. Que quede en el corazón de cada uno y ojalá lo llevemos a cabo. Ahora vamos a nuestra segunda sesión. En nuestra segunda sesión vamos a ver un procedimiento que es de plasma rico en plaquetas. No se mueva de ahí que continuamos inmediatamente. Gracias. 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 Gracias.